El desabasto que registran los establecimientos ha propiciado que aumente la venta clandestina de cerveza y un incremento de precios en Quintana Roo, un producto que se oferta a través de redes sociales, pero ante denuncias el sistema de administración tributaria de Quintana Roo ha clausurado 42 establecimientos y casas habitación, principalmente en Chetumal, Playa del Carmen y Cancún. De acuerdo con el director Rodrigo Díaz, del total de clausuras 12 corresponden a lugares donde se ofertaba el producto sin contar con la bebida patente o permiso, es decir, se trataba de venta clandestina. Mientras que los 30 restantes fue por violentar los horarios restrictivos, aunque también se interpreta como clandestinaje. Como se sabe, desde el pasado 3 de abril se implementaron medidas restrictivas para la venta de cerveza en el estado, mientras que en el país se suspendió la producción de cerveza, ya que no se considera una actividad prioritaria.